El Capitán Alexander Díaz, Comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja, con información recibida del Centro Regulador de Urgencias CRUE, entregó a Enlace Radio y Enlace Televisión un reporte negativo por el uso de la pólvora durante las festividades de Navidad. Desafortunadamente es el balance que tenemos durante el fin de semana en lo referente a casos con posible quemadura de pólvora. Todo esto está reportado al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de la Secretaría de Salud de la cual han sido muy diligentes y hemos trabajado en conjunto entre el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja y este Centro Regulador. Los quemados responden a los nombres de Rosalba Bravo de 85 años de edad, con las ceraciones en la espalda. Juan Alberto Cáceres de 32 años de edad y miembro de la Policía Nacional, quien perdió un dedo cuando trató de quitarle un trueno a otra persona y una menor de edad de tan solo 6 años en el corregimiento del centro. Un balance negativo en el sentido de posibles casos con quemadura con pólvora. Tenemos un primer paciente, una menor de edad de 6 años, en presento de irritación periorbitaria, presentado o reportado al Centro Regulador de Urgencias de la Secretaría de Salud, un paciente reportado por el puesto de salud del centro. Un segundo paciente, que al parecer también sufrió quemaduras por pólvora. Una señora de 85 años presentó la ceración en región de la espalda, reportado al puesto de salud del Danubio, al parecer por pólvora, no se especifica la razón o cómo fue. Un tercer paciente, el día de ayer 25 de diciembre, Juan Alberto Arredondo Cáceres, 32 años, quien presentó quemadura con amputación de segundo de la mano derecha. Al parecer, no tenemos todavía confirmado, pero la información que nos da el Centro Regulador de Urgencias es que es un patrullero de la policía. A pesar del registro negativo, Bomberos de Barranca Bermeja insta a la comunidad a la no utilización de juegos pirotécnicos en el entendido de que la pólvora no es un juego de niños.